La residencia es un espacio creado especialmente para que los chicos que ya son realizadores de documental en sus países puedan venir aquí a la Villa de los Santos a especializar y a desarrollar un poquito más sus primeros proyectos de largometraje. Es decir, es creado para aquella persona que está queriendo hacer su primer proyecto de largometraje documental. Necesitamos quizás contarles que este espacio surge porque no había en el área centroamericana un sitio específico con este tipo de tutorías especializadas e individuales a cada proyecto. Logramos hacer un recorrido entre tutores que ven el proyecto, desde la investigación, guión, producción, distribución, montaje, la misma realización como tal, el abordaje. Y se hace un intercambio muy importante, muy bonito e intensivo, ya que ellos también, además de ir desarrollando su proyecto de largo, desarrollan o llevan a cabo un rodaje de un corto de cinco minutos que está basado en su proyecto que está en papel apenas. Entonces esto le da a ellos una facilidad y pues le da como una múltiple visión de cómo pudieran entonces llegar a sus países para enfrentar su proyecto. Bueno, mira, nosotros nos sentimos muy contentos ya que este año estamos realizando la tercera residencia para proyectos de largometraje en desarrollo y los documentales desde el primer año han logrado usar esta plataforma para poder salir a mercados más serios, ya que pues nosotros somos un lugar bastante quizás alejado de la ciudad y quizás poco conocido. Sin embargo, los docentes que se confluyen aquí en la residencia son tutores internacionalmente reconocidos y muy efectivos. Son docentes en activo, documentalistas que están trabajando y que logran acercarse y logran incidir sobre esa mirada que tiene el director o directora para que pueda potenciar su proyecto al punto de que de aquí es como la primera plataforma para que un proyecto entre a Guadalajara, la primera plataforma para que entre a un Miradas Doc, para que entre a un, bueno, a un Tribeca. De aquí ha salido un proyecto casi que automáticamente a los dos meses estaba, estaba obviamente un proyecto muy, muy, muy fuerte que pues que ha logrado Tribeca por primera vez creo que ellos lograban algo así, pero fue porque también nos compenetramos muchísimo en ayudar para que eso fuera posible, ¿no? Es un espacio realmente donde queremos que los proyectos salgan a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!